Empiezo por una página de antropología, una página, son ocho líneas, de antropología. Es muy difícil de entender, es Gelen, a quien he citado otras veces, un autor que escribió hace 40 años, que ahora está de moda, y hace bien en estar de moda, lo merece, porque es magistral. Los que tengan paciencia y tiempo, les aconsejo que lo lean. Gelen es un alemán. Esa letra grande es una corrección de mis imperfecciones, porque me han dicho que a veces escribo y no se ve. Entonces, corrección. Seguramente me olvidaré muchas veces, que también pasa. Me olvidaré de escribir grande, pero hay que escribir grande, naturalmente. Bueno, pues Gelen, en este libro que se titula El Hombre, El Hombre, ha hecho un estudio desde todos los ángulos, sobre todo desde la biología y de la zoología y de la antropología, claro está, pero básicamente desde la vida de la biología y de la zoología, de la animalidad, ha hecho un estudio del hombre radical y fundamental que la antropología de hoy usa constantemente, y que la teología debería usar. Lo usa de vez en cuando, pero cierta teología, ahora sale el protestante, por ejemplo, la que aparece en cierto novísimo catecismo, no lo sabe, y debería saberlo, debería saberlo. Hay cosas muy buenas en el catecismo, pero la antropología está absolutamente olvidada, y eso no se puede hacer a estas alturas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hemos de criticarlo? No. No. Quiere decir sencillamente que la iglesia de Dios no crece por los catecismos, sino por la fe de los fieles. ¿Verdad que sí? Un pueblo de Dios con 400 catecismos perfectos. Es un pueblo de Dios, que es lo que es el pueblo de Dios, con 400 catecismos perfectos. Cambio, el pueblo de Dios, santo y alegre y cantador, sin catecismo, es santo y alegre y cantador. Y como esto no lo entiende nadie, porque somos occidentales y somos gente de consumismo, y ahora consumimos catecismo, ¿por qué andan por las 400 mil ya ventas, no? Ya está bien. Consumismo de catecismo, está muy bien, está muy bien que se haga cosas peores para consumir. Está muy bien que se haga, pero no está bien el pensamiento occidental nuestro del consumismo. Hemos llegado a pensar, por ejemplo, en el caso del catecismo. Un catecismo perfecto, supón que estás en el examen de junio. Contesta esta pregunta del cuestionario del profesor. Un catecismo perfecto tendría como consecuencia, rellénese el hueco. Si el catecismo hubiese salido perfecto, ¿qué? ¿Saben contestar? Hombre, pues, piensa un poco. Piensa un poco. El hombre, sobre todo el hombre que sabe lo que es el cristianismo, sabe una cosa perfecta, y es que no es lo de fuera lo que santifica o ensucia al hombre. Eso lo dijo un señor que sabía hablar, ¿eh? Es de Cristo la expresión. Es de Cristo la expresión. Un pobre hombre con cuatrocientos catecismos devorados es un pobre hombre. Y un mal cristiano con cuatrocientos catecismos sabidos es un mal cristiano. Y un buen cristiano en la selva que no puede ni leer el catecismo porque es analfabeto, un buen cristiano, es un buen cristiano. ¿Ven lo que es el consumismo? Y ya me voy a dar a pensar, ¿qué? Si consumimos catecismos buenos, seremos buenos cristianos. Hombre, qué fácil. En cambio, si nos sueltan catecismos malos, pues hay un peligro de que seamos malos cristianos. Pues no, señor. Yo creo que está muy bien hecho. Lo que pasa es que no es intencional. El catecismo no ha salido perfecto, a pesar de la buena intención de los que lo han redactado. Pero sería muy bueno hubiese dicho, ¡hala! Para que los cristianos se enteren de una vez que no es el catecismo lo que les salva, es su propia vida. Y Dios lo ha permitido. Y ha salido un catecismo muy criticable, precisamente para que el cristiano lo lea y él mismo diga, bueno, son setecientas páginas que lo son. Pero a mí, personalmente, me toca añadir mil más. Eso es fundamental. Y no, cristiano, me he leído setecientas páginas y ya me siento las alas que vuelan para arriba. Que es peligroso. ¿No? Tú lees y dices, pues aquí le faltan, en tal capítulo faltan veinte páginas, en tal otro faltan ochenta, en tal... Aquí faltan dos mil páginas. Exactamente. Eso es. Aquí faltan dos mil páginas. Todo lo que dice es verdad, pero para en un momento dado. Y el futuro no está reflejado. Todo eso es un excursus por el catecismo que no tenía sentido. Pero sí tiene sentido lo que estoy diciendo y ahora empezamos con la antropología. El catecismo no ha tenido cuenta suficiente de la antropología actual, que es fundamental, fundamental por un hecho que he repetido mil veces. Entonces, Cristo vino a salvar... Complemento directo. Cristo vino a salvar al hombre. Si no hay hombre, no hay salvación. La creación entera se salva por el hombre. Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva y un mundo nuevo que vendrá por el hombre. El hombre es el activo de la creación. Dios creó el mundo, pero luego creó al hombre como creado, el hombre es creado y creador a la vez. Yo soy creado por Dios y creador de la obra de Dios que continúa en la creación, pasando por mis manos. Dios, Jesucristo, vino a salvar al hombre. Por tanto, cuanto más hombre hay, más salva a Cristo. A ver. Y cuanto menos hombre hay, menos salva a Cristo. Y donde no hay hombre, no hay salvación. Tú vete a la parroquia, lleva un monigote de trapo, al cura y dice, ¿me quiere usted bautizar el niño? No se puede bautizar un monigote de trapo. Por una sola razón. Porque no hay hombre. Para bautizar, hace falta hombre. No el que bautiza, el bautizado. Ha de ser un hombre. No lo pensamos suficientemente. O sea que, Cristo vino a salvar al hombre, claro. Y todo aquello que yo dentro de mí como hombre estoy olvidando, no puede ser salvado. Porque no hay hombre. Por ejemplo, los agujeros que tienes tú dentro, o no tienes agujeros. En la paciencia, o en la simpatía, o en la buena educación, o en lo que quieras, en la responsabilidad. Tienes, pues todos los agujeros que tienes dentro, con sentidos, los gusanos de Lutero, esto no lo salva a Cristo. Por un agujero no se engancha nada. ¿Ves? Por donde no eres hombre, no te salvas. Te salvas por donde eres hombre. Pásenlo ustedes a la historia y verán cuánto más hombre construyamos en cada hombre. Hoy, por ejemplo, cuánta más responsabilidad, seriedad, sinceridad, jovialidad. Hay que hablar mucho de esto hoy en día, la jovialidad del rostro de Dios en el hombre. Cuánto más de todo esto tengamos, más salvación hay. Cristo vino a salvar al hombre. Por tanto, es fundamental que sepamos quién es el hombre para que sepamos lo que Cristo salva. Y sobre todo que construyamos bien al hombre, porque cuanto más le construimos, más Cristo le salva. Cristo vino a salvar al hombre. ¿Y quién es el hombre? Ahora viene lo negativo. Escuchen bien la antropología, que es la antropología de hoy. Estamos en crisis, estamos al final de una época europea, estamos al principio de la aparición de un nuevo hombre, pero el hombre que estamos siendo y que todos llevamos dentro, insisto, que todo esto está salvado, pero sin embargo, en este momento, antropológicamente, filosóficamente, y como raza humana, como filogénesis, estamos en un momento difícil. Crujen, se rompen muchas cosas, muchas cosas. Bien o mal, dejémoslo ahora, pero se rompen muchas cosas, duelen muchas cosas, e incluso somos capaces de crímenes atroces no muy lejos de nosotros. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa con el pueblo español? Preguntaban el otro día. Bueno, ¿qué pasa con el pueblo del mundo? Algo muy serio está pasando. Uno dirá, toda la vida ha pasado. Bueno, de alguna forma sí, no sé si tan cruel, pero, pero, que esto pasara hace dos millones de años en el paleolítico, el hombre acababa de ponerse de pie, pero que pase en el año 2000, es mucho más serio, mucho más serio. Que yo haga ahora las travesuras de cuando tenía siete años, no va nada bien. Y que yo use mi inteligencia hoy como la usaba a los quince años, no va nada bien. No vale invocar diciendo, es que hace cien años también se hacía. ¿Hace cien años? ¿Y los cien años que han pasado? ¿O es que la historia no significa nada? También lo veremos ahora. Suceden cosas en la humanidad de hoy que es vergonzoso que sucedan. No deberían ya suceder. Las hay inevitables, como en cada niño y en cada hombre que somos. pero ciertas otras no deberían suceder. Es una vergüenza. Y lo dirán vuestros hijos o vuestros nietos muy pronto. Este siglo es una vergüenza. Uno de los motivos por los que la juventud de hoy pasa de los mayores es porque se dan cuenta de lo que estamos construyendo, mejor dicho, destruyendo. Pasan cosas que no tienen justificación de ninguna clase. A todos los niveles, hasta los máximos niveles. A nivel de supremo poder en la iglesia o en el Estado, sucede lo mismo. ¿En qué hemos avanzado? El pobre Lorenz se murió diciendo aquella expresión que he citado tantas veces y ya voy al tema. Y es la siguiente. El hombre de hoy es maravilloso. Tiene en la mano la bomba atómica. Es lo último. Bueno, lo último es que tenemos un espejo en el cielo que nos puede alumbrar las ciudades. Veremos si gratuitamente o no, pero en fin. Esto es ya lo último. Pero es curioso. El hombre hace lo que quiere. Técnicamente somos avanzadísimos. Lo vio Lorenz. El hombre de hoy es poderosísimo. Tiene en su mano la bomba atómica. La bomba atómica de Mirosima mató a 100.000 personas de un golpe. Es poderosa la bomba atómica. Pero añadía Lorenz, pero tiene el corazón de primitivo. Y eso es muy serio. Porque cuando nuestro abuelo primitivo hace un millón y medio de años tenía el corazón de primitivo, y se enfadaba, se mosqueaba, cogía una quejada de burro y reventaba un cráneo. Pero mal, no podía llegar. Ahora, que el hombre de hoy sea primitivo igual que él y en vez de quejada de burro tenga una bomba atómica, esto es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio. Porque hemos puesto en manos de un primitivo un poder exterminador incalculable e irrefrenable. Menos mal que los desmontan. Fíjate que Lorenz veía claro con buen naturalista que era. El hombre de hoy es admirable. Tiene la bomba atómica en la mano, pero tiene el corazón de primitivo. Y por esto puede usar todos sus maravillosos inventos para hacer daño. Bueno, ya estoy diciendo que el cesto de gusanos de Lutero no funciona, ¿eh? Sí, sí, somos malos. Bueno, pues dice Gelen en ocho líneas que voy a leer enseguida.